Música Tocas baratas por el suelo, se arrastraan la mente, ya maquina, como van a hacer la transaga Es pala de cualquiera, porta uno al maquin grata, se escuchan que en las letras pirómanas van a hablar Palabras, dependen del hombre del fronquimo que la causa Abansan por el suelo y por la que espalda atacan, pirañas sin dientes pero con uñas largas Acechan almas débil y le evitan por las cuadras, no pueden necesitar sus pensamientos en la cara Y cuando llegan las pariegas todo hasta su mamá, sus letras se embriaga con sus estrofas falsas No viven en sus letras y predican sus falacias Caledo carroñero, buscando cualquier hueco roedor de palabras con mentiras Al encuentro dizque el faraón del cuento va diciendo el experimento Que nos lleva la movia ni se gata con el tiempo Que la competencia solo sea con sí mismo, que tu música no esté compuesta por sí mismo Dígame cuáles son sus objetivos, generando lástima pa' que le escuchen sus sonidos Me conformo con cantar a cerebros apetecidos Antes de juzgar a alguien procura hacerlo contigo Se le llena la boca diciendo que son reales Pero no lo aplican en sus vidas personales No se flágele más con esa baja autoestima Que sus palabras a sus actos no contradiga Si no creen usted, dígame quién lo haría Al traicionar a tu jauría No, no te engañes más La vida es muy corta para vivir de mentiras No, no logran pensar Cómo quieren avanzar con rimas vacías Sí, la cumbre récord Hey, hey, volumen 2 Vamos al muda que en el beat Cómo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.